Hola, un saludo desde Río H. Guajira, hoy 30 de junio, último día de este mes, para contarles cómo va el pago del salario ajustado, el retroactivo y la prima de nuestros docentes de Colombia. Les quiero contar que 88 de las 97 secretarías ya pagaron el retroactivo y que además en la totalidad del país se ha pagado el salario ajustado. Gracias a ello, 268 mil 135 maestros han recibido un pago completo y los 329 mil el salario y la semana entrante esperamos que las que ya no han pagado la prima aún lo puedan hacer. Con estos recursos vamos a llegar a 3.4 billones de pesos que entran a la economía del país, que dinamizan las regiones, pero que sobre todo alivian la situación de nuestras familias, de los docentes de Colombia, que con la inflación del año estaban pasando muchas afugias. Estamos cumpliendo, les agradecemos a las secretarías y esperamos que terminen de pasar unas vacaciones que sean tranquilizadoras. Colombia potencia de la vida.